bueno son como las seis y pico me levanté a las seis ya deben ser casi las siete bueno como las siete menos cuarto y voy para recoger aceitunas y está frío con verdura esto rima aceitunas frío con verdura no si esto abre ahora todo el mundo durmiendo y yo a recoger la aceituna todo va a pasar bien vamos a ver como es esto se ve como que quiere salir el sol voy a desayunar primero el coffee point miren este bello amanecer mi gente ayer se puede ver el volcán Vesuvio si el sol está saliendo más o menos a su izquierda un día hermoso para recoger oliva gente oliva ya son las 7 de la mañana y comenzó el día esto va a estar bien pero que bien bueno hoy me traje el sombrero grande porque yo pensé que iba a ser sol y yo creo que sí que va a ser un buen sol estoy muy contento vamos por aquí pero primero hay que echar gasolina otra vez adiós cara me eché ayer este cantar económico bueno por aquí voy al coffee point a desayunarme algo rapidito la transportación sale a las 8 y media de la base pero tengo como hora y pico así que voy bien voy bien puedo desayunar vamos a ver que hay bueno me llegó mi desayuno americano estamos en italia pero mira tengo un cappuccino con un corazoncito coffee point tengo el suco de aranja que es jugo de china y miren esto esto no es un corneto gente call the entire region the land which is very happy but from fertile point of view campaña fertile campaña felix 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 en latin became felice felice en italian but it actually means fertile fertile pero no no tal y se acuerda o si davis acuerda que estuvimos aquí en el 2016 tuvimos este magnífico lugar mire que linda hasta esta mañana de estos pinos muy hermosa este área se llama fontana de rosa y estamos por acá por abelino en la montaña aquí tan poco frío pero no una cosa de un frío brutal es como un frío como de aire acondicionado está pero un acondicionado pero bien a condición bien fuerte y miren ya las hojas se están poniendo amarillas algunas por el frío acá arriba para llevar el grupo este restaurante que vamos a almorzar después y aquí es que vamos a cosechar las olivas la gente que nos suelto aquí miren estos cipreses aquí cipreses y no es la funeraria esa que hay por allá ahorita vamos a caminar por ahí a ver cómo cuando todo el mundo se mete al morzal yo así como yo pueda levantar el drone hay calabazas ya estamos con halloween pero que muchas hay por ahí y aquí está ahí está aldo el nombre de la película con y él es el dueño de este maravilloso lugar en esta casa muy bonita la villa primera guau unos jarrones para que no los tumben buena idea mira una columna un jarrón al tope y unas plantas que tú crees dale para ir para el ranchito arroyo miren esto aquí una escalera que bueno no hacía falta este árbol está muy hermoso miren este ciprés qué hermoso tiene que tener cientos de años eso no crece de la noche a la mañana y ahí podemos ver la residencia y aquí unas flores vamos a llegar hasta las flores no hay un perro por ahí suelto la otra vez nosotros entramos en este lugar yo le fui a caco a comer y ellos añadieron como aquel otro lado no me acuerdo bien miren esa abeja está ahí mirándome que diablo me está grabando y esos árboles allá voy a llamar y voy a llamarme a mí primero hay un grupo bastante grande y una guagua grande este es el restaurante donde ya nos tienen preparadas las mesas esto va a estar bueno ahorita y nada esto se ve tranquilito ahora ya mismo va a haber un revolut aquí muy bueno vamos para las uvas a recoger qué uvas mi uvas olivas y como pueden ver pues tienen el espíritu de halloween y tiene la telaraña por todos lados no es que no hayan limpiado es que es por halloween así que no vayan a decir ah que ahí no limpian muy bien tremendo y hasta el grupo afuera esperándonos ok vamos hacia aquí vamos el grupo y vamos vamos con angelo que nos va a dirigir a hacerle el aceite de oliva el mejor aceite de oliva de esta región de italia de campaña de campaña miren esto gente no sé para qué se usa esto pero están bonitas este señor es el dueño de la estaba conversando con él y aquí están los árboles de oliva y están los plásticos que ahí nos van a caer las olivas nos van a dar el procedimiento de cómo hacerlo ...countryside to those trees where you see the plastic neck founder, it means that the olives are ready. You don't see unless you get closer and closer to them. See, they were green and now they are black. This is the mungitura, the old way. I like that to go to the ground, including the leaves, it's not a problem, because they would be actually pruned. Then the plastic neck are to move and to convey the olives to a place, then to put in the cases. The most difficult stuff, so you need two people at a time, is to use the leather here. Then you need to move from one side to the other, be sure that it's firm. You are not used to, but be sure, I will be actually helping you. And we need something, Angelo, Irastrelli, where is it? Angelo, where is it? We have a new one called Navajo, but we have a new one. We need also, because to milk actually all the olives will be really, really hard, but if you like it, you can do that. It's not an idea. It's a little bit of an idea. It's a mungitura. And this, you can lift it up, it's like aluminum, but with one foot in the front. It would be faster. And you need to start from one side and really to harvest all of it. To help those ones who don't want to milk the olive tree, you can do like this. As you see, I became a farmer. It's like combing your hair. Yeah. My mustache maybe. Look. Wow. There. It's almost my turn. Keep going, Angelo, you're doing good. This was not a show how to harvest. Even if I love it. Oh, it's so relaxing. It's like when I cook for 50, 60 people, I do relax. Mmm. Enjoy your day, okay? There's a green one and a black one. No, all of them are. The orange one is green. And when it's mature then it's black. Yes, when you see the orange one, you see it green one, which we know. eso tú las pones en agua de sal, 50% sal, 50% agua, las pones cuando están verdes y ya se mantienen ahí, las dejas por un tiempo y luego las sacas y le pones 40% sal y 60% de agua y así vas reduciendo la sal y aumentando el agua hasta que llegas al 10%, cuando están al 10% pues entonces se empacan, se embotellan y se mantienen verdes, ahora si las quieres maduras o las negras pues las dejas madurar al máximo, ahora para hacer el aceite pues tú las tienes que dejar hasta que se pongan como lilas, las ves que están como lilas, cuando están lilas hay que estar óptimas para hacer el aceite y mira, y aquí estamos recogiéndolas, mira, las haces así y las coge y las va pelando así y mira, es como le dicen ordeñando el árbol de olivas ordeñándolo y mira, porque tú haces como si estuvieras ordeñando, en italiano se dice mungrave, algo así, mungrave, porque es mung como de vaca y el otro es de lechal, que se yo y ese es el nombre que le dan a esto así de recoger las olivas y este árbol tiene muchas y mira mira que muchas hay aquí lo que va a pasar ahorita es que se va a recoger el net este y se amontonan en un lado y después van y se echan en las cajitas aquellas que están allá así que vamos a continuar recogiendo aquí ahora hay un cepillo como amarillo que estás usando que si no quieres usar las manos pues tú puedes usar el cepillo ese y así no te pelas las manos porque imagínate, tú recogiendo esto todo el día esas manos se te ponen a millón, que tú crees miren, miren, era esto, miren, miren, miren como caen miren, después, y a diablo arranqué el gancho eso fue un blooper se supone que no vamos a arrancar el gancho pero como estoy explicándolo a ustedes, aquí pues como que me emocioné y apreté mucho la mano y partié el ganchito pero mira, aquí siguen miren, qué experiencia cuántos de ustedes han hecho esto, mira mira, cómo caen miren, miren bueno ahora este tour, pues si quieres hacerlo personal tendrás que hablar con el dueño de una finca que se te hace más difícil o puedes pagar a Aldo y él te trae un tour Bueno, este tour está bastante lleno. Vino a muchos norteamericanos que vinieron y están aquí disfrutando de esto con sus familias. El tour incluye la transportación y también incluye un almuerzo bien grande en el restaurante que ya les presenté ahorita. Y nada, esto se pasa bien el día y la transportación de regreso es un éxito. Como ya saben, ya he venido con muchos tours de Aldo y... Y él siempre hace ese botán en sus tours. Ahorita me voy a atrapar en la escalera para que vea más o menos cómo se... A ver si la escalera me aguanta primero y ver cómo... Y ver qué muchas hay. Aunque hay uno que está bastante alto... Pero en este llora el carro, señor. Es como que... Sí, sí. Quiero usar la escalera, a ver. A ver. Remember that you make it one liter... Let me try the step. Hopefully they hold me. Well, it'll hold you, it's supposed to. Well... I'm not going to tell you yes. You can't see it. Last famous word. Vamos a ver. Let's see you. There you go. Here you go. Here you go. Here you go. Bueno, estoy en la escalera. No sé cuál es el máximo, el peso máximo. Así que voy a recoger alguna de las altas. ¿Qué es? Uf. Uf. Mira. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a ver. Aquí está el segundo árbol. Y... Ya sé. Mira la niña de esta trepada allá arriba. En la escalera. Yo me subí más que al segundo step de la escalera. Pero... ¿Algastro? Esto está muy bonito aquí. El día está perfecto. Muy bien. ¿Ven estos olivos? El alto triángulo está en la... De una. De una. ¿Opuede si debes postar la escalera? No. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la escalera? ¿Qué es la escalera? ¿Qué es la escalera? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es la escalera? ¿Qué es? ¿Qué es la escalera? 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 Bueno, me viven la escalera ahí. Están buscando voluntarios que se trepen. Yo no confío en esa escalera ahí. Yo lo veo demasiado de muy frágil. Este nene se va a subir. Es flaquito. Porque... Él puede llegar bastante alto. A ver cómo él tiene la peineta. Ahí va. Y va como si fuera peinando el árbol. No es un experto. Ah, en el árbol. En el árbol. Sí. En el árbol. En el árbol. En el árbol. ¿Qué? ¿Puedo? ¿Puedo? Sí, puedes Probablemente la siguiente ¿No te preocupes? No te preocupes ¿Puedo? ¿Te emociones? ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Oh! 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 El señor que está ahí adentro del árbol él es rumano no de Roma sino de Romanía, vive aquí por muchos años estaba conversando con él ahorita de los lugares de allá de de Romanía y él es una persona muy amable y nos está enseñando cómo es que se recoge la uva desde adentro del árbol, es muy ágil y mira dónde va a ir a ver este Robertito Cariño se queda corto al lado de este tipo mira me gusta el trepa mira y lo rápido que lo hacen jajaja jajaja y esto hacerlo todo el día pues como que pierde el brillo porque es mucho trabajo bueno aquí ya tengo una parte ya están están negras aquí no hay ninguna verde ya están separadas y te recoges las calles de ellas este tipo estás recogiendo las negras aparte de las verdes porque con estas que se hace el aceite extra extra virgen así que la preservación de las olivas está terminada ahí viene ahí viene bravo bravo buen trabajo bueno ahora vamos a exprimir las aceitunas ok se la va a llevar y lo que vamos a hacer es exprimir las aceitunas como había dicho mira ese perro muy feliz todo el mundo lo acaricia y todo el mundo loco con el perro y este es el vehículo loco que él va a conducir como la pinta de pinta es debido a la pinta de limestone y ahora tenemos que cerrar desde estas partes donde está la máquina nera después del camión y se conoce el otro padre Pio estás diventando famoso Angelo sí vamos a ir este es el nuestro posto fijo a la izquierda ahora como este es el único lugar para parar lo puedes ver el posto fijo es como dos minutos de camión que hicimos llegamos a la guagua hasta ahí fueron como unos cinco minutos en la guagua hasta el mismo pueblo estamos en el pueblo de fontana rosa que es la fuente rosa es un pueblo muy pequeño con el nombre muy grande vamos caminando Angelo el dueño de la de la finca el propietario nos va dirigiendo el grupo porque lleva la bolsa ahí alante y vamos donde está la prensa de las de las olivas ya vieron como se recogen y yo lo hice un poquito hacer el aguajero ahí si hay medio aguajero a veces y vamos por aquí hicimos la bandera italiana y vamos a bajar por aquí Angelo nos dirigen y vamos a bajar por lo menos está arrepada porque hay unos ladrillos y agarran bien duro aquí se estrelló algo ah por aquí a la iglesia ah venimos aquí está la prensa y no la prensa de de las noticias la prensa de las olivas de las olivas una iglesia ahí atrás de las olivas Estas son las que recogimos en nosotros, mira En Buster, recogimos un chile linda más, pero mira que mucho Aquí están las semillas de las olivas, mira que muchas semillas, mira y esto lo hacen Esto se hace en, como se dice, fuel, en como la gasolina Es como para alimentar aceite, en aceite para calefacción Aquí vamos, está el grupo, hay mucha gente en este grupo Y ahí están, ahí estaban las olivas, de ahí las cambian allá, allá las separan de las hojas, ya las pegan a moler, la presa las va moliendo, lo que se va a comprimir se queda allá, y aquí se ven las semillas y eso que está allá limpio, pues aquí hay una parte que las separa, esto se tapó aquí para que hay problema, pero eso va allá y una parte se va para allá y las semillas van para acá, las que se van a hacer en aceite para... Para calentar, calentar las casas, el aceite Ya echaron la primera canasta, vamos a echar la segunda, ahora vienen Hola, y ahí te van a limpiar las Y ahí te van a limpiar las El muro, muro en inglés, muro en italiano El muro, muro, muro Muro El muro, muro, murrita Muucro Este es el primer MC que es real, no es historia, es más de 2000 años. y viene la segunda parte Ahí están, tienen hojas, venga, vamos a limpiarlas. Oh, ya. 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 Estas son las botellas del aceite Y yo compré una Para llevarme el acertorrito Bueno, hombre estaba ajustando esto ahí Y ya parece que el momento Que tanto estamos esperando Estamos todos nerviosos esperando Estás pescando Ahí con ese mofle Ese mofle de colbeta Como dice Raymond Ahí está el plato de agua Bueno, aquí está saliendo aceite Bueno, ahora que viene la prueba de fuego Ya se lo cojo 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 Vamos a ver No se lo cojo 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 Que encantado Se está llenando esto ¡Gracias! Vamos a probar esto La prueba de oro Digo oro, no fuego, porque esta es color Esto es verdoso Maple Esto le va a gustar mucho a Dale ¡Gracias! 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 Ahí dentro hay como un vapor, porque esto le da como un caliente a las olivas y está ese aire pero bien, pero bien espeso y es como un aceite, como un aire de aceite y yo me sentía como una croqueta viva, ahí metido en todo ese aceite, ese aire, pero mira ese aceite riquísimo. Dale, lo voy a probar. Ok, también le quería decir que este aceite no está tan filtrado como muchos que ustedes encuentran comercialmente, este como es hecho aquí artesanalmente, pues va a tener algunas impurezas, pedacitos de semillas, cualquier cosita, si estás comiéndolo, sabes, es aceite y ya lo último tiene algunos sedimentos, se pueden digerir también, se pueden comer porque no es que esté dañado, no hay nada malo. Así que también el aceite pues durará uno de dos a tres años, más o menos como, más o menos como un buen vino, sabes, para mantener el sabor que esté muy bien, pues dos a tres años, el mío no va a durar tanto. Todavía sabe más aceite, mira todo lo que queda todavía ahí. Pobre oliva. Pobre oliva. Bueno mi gente, tengo mis dos botellas de aceite extra, 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 virgen. Y vieron como lo hicimos, recogimos las uvas, las transportamos aquí se hizo todo hasta que se sacó el aceite vieron todo el proceso para llegar a estas botellitas es sabroso muy sabroso aquí están la pusieron en la báscula la pesa y esto allá adentro le dice cuánto pesa eso ahora le ponen el otro encima esto viene de una familia ven aquella guaguita chiquita allá abajo está la muchacha y ellos traen unas canastas pequeñas y después van llenando las grandes y están metiendo las canastas pequeñas y ya eso es todo lo que ellos trajeron en esa guaguita y él viene el hombre aquí y lo pone en la báscula lo está trayendo aquí y como pueden ver tiene hojas tiene impurezas ahí que me imagino que ellos descortarán por eso y ahí cayó y ahí se va a saber ahora él viene acá adentro del cable que va por ahí y va adentro de la que dice el peso ya traen la canasta y aquí lo vejera ahí él ve el peso que tiene y allá es el dinero que ellos hicieron hoy que nos dieron el aceite y ahí ya está ahí él está el dinero que recibo de del peso ahí está él de ese cuanto es él lo firma que él no ofrece los pesos él lo firma que él no ofrece los pesos de la prensa y el papá de uno de los muchachos estaba ahí el vino me saludó se despidió de mí muy buenas personas gente de campo y el hijo también estuvo conversando conmigo un rato estuvimos hablando sobre el proceso soy el último y adivinen qué soy el último chao señora cómo está tutto bene la señora se paró hablar un rato no la grabé mucho pero ese para mí me preguntó de dónde viene si eres de puerto rico y hermoso allá en el caribe y ella está una persona que vive en este campito aquí hasta ella tiene conocimiento de nuestra pequeña isla y ya me dice no sé es el aceite del área es muy bueno bueno ella es de aquí así que y ella dice no yo lo compro también es el mejor para ir para acá yo le llevo a mi hijo que está en roma ni nada pero mira allá arriba está la guagua la ven allá y verá el letrero paternópolis hay escuelas centro el municipio la autopista y grota minarda pero mira cualito bien tranquilo la señora con sus sábanas y en estas casas que bonita y ustedes ven esto allá arriba de ese letrero ahí arriba ese letrero dice vía roma que está en la pared vía roma es una tradición aquí en italia todos los pueblos que usted vaya todas las ciudades tienen una vía roma usualmente es la vía principal del pueblo vía roma si usted está buscando el centro del pueblo busca vía roma y lo lleva directamente al centro y vamos por aquí para la guagua soy el último bueno el penúltimo porque algo está todavía ya pero haciendo cerrando lo 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 último con con el señor de la de la prensa ya el billete envuelto entonces gratis es un negocio para él y es muy bueno recomiendo los tours con una persona como algo porque ellos te llevan fuera de la ruta del turismo normal miren estos árboles muy bonito el frito que ya viene por aquí ahí mira aquí aquí hay un árbol de olivas y mira qué grandes son más grandes que los de aquel y ya está tan negra la vez ya están listas para hacer el aceite pues estamos de regreso al restaurante donde empezamos el día desgraciadamente está nublado miren esto pero no hay viento quería tener los colores mejores para la para la toma del dron pero no se puede ganar todas así que vamos a en camino a almorzar ya van a ser las 3 de la tarde y tengo un hambre brutal a dog stretching getting ready for for the currents yeah for belly rub ok ok he's coming over he's a guardian you're keeping everyone safe no se acuerdan de este lugar ok all the tables with the yeah or just for us if you're worried ok the tables with bubble water no bubble water with the wine on they are all for us so have a seat if we need to move maybe a chair we need a more space ok those are our tables let's sit over here where i'm sitting well let's sit over here that nice view yeah let's do it ok let's do it we have some disposable containers because sometimes angelo's food is too much so feel free to make your own ugly uh tiny little ugly food to go whatever you like so i need to eat it um the previous stuff is the quarter cheese with honey and then the mozzarella and the prosciutto and then we have cow mozzarella cow mozzarella and the buffalo yes olive oil look at that big the aceitunas aceitunas negras pequeñas and the cheese that's that's cheap that's cheap and the wine of the house que es allí amigo ¿Qué es lo que se llama la flea? No, 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 creo que es polenta No sé lo que el resto de las cosas es ¿Es hermoso? Sí, 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 creo que es delicioso Las cosas que hay que hacer Ah, es mi comida Este es un poco diferente La tercera botella Llegó la carne y más vino Tres botellas ya Gente, esto se está poniendo bien serio Pero mira Tenemos salchicha e cow and pork mayale limonchelo 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 estamos aquí con un par con Ardo, el hombre el hombre de la velita Este es el responsable de todo esto Sí They go on Sometimes they keep on repeating the same stuff Este es el hombre responsable de estos gratos momentos de este la gente de este no puedo decir el café Salud, gente limonchelo es la compañía de bus ¿Puedes ir al limoncelo? ¿Puedes ir al café? 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 Bueno mi gente que les pareció tremendo el día la pasé pero muy pero que muy bien es una experiencia única gracias Aldo y el grupo que estuvimos allí presente y la pasamos pero que muy muy bien haciendo ese aceite de oliva esas aceitunas estaban que estillaban así que gente como siempre les digo suscríbase denle like a los vídeos comenten y mañana nos vamos a Vicenza así que estaré visitando Venecia y otros lugares así que estén pendientes a los nuevos vídeos que vienen ya prontito así que los quiero mucho a todos y gracias por siempre acompañarme y estar ahí conmigo el vino estaba muy bueno y la comida exquisita así que me despido por ahora desde Italia y 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 Gracias por ver el video.